Estamos aquí con La Pascualita. Es toda una leyenda aquí en Chihuahua. Este... Ay, la verdad es una leyenda bastante fuerte, pero luego se las cuento porque ya me dio miedo. Pero aquí está La Pascualita. Estás más chula en persona que en video. Ay, no le hagan casa al tarago de aquí al lado porque... Vaigol. Adiós, Pascualita. Te queremos.